No os fiéis, pero no os fiéis una mierda del hombre del tiempo. Pero no os fiéis, pero ni un pelo, ni un pelo, eh. A los que hacemos trail, ni un pelo. No os fiéis porque nos joden, o sea, así de simple, nos joden. Te dicen, no va a haber una bajada de 20, 25 grados. Habrá como 30 grados, como 30 grados. Son las 4 y algo. Espera. No. Las 15 y 40, son las 15 y 40, ¿vale? Digo las 4 y 40. Las 15 y 40, a las 3 y 40 de la tarde. Hace un sol que te mueres. Que van a bajar las temperaturas a 20 grados. Iros a la mierda. De verdad, eh, me cabrea. Iros a la mierda, la gente del tiempo. No aciertan una mierda. Y eso a mí me ha jodido muchas veces. Pero muchas veces. Y hoy pasa lo mismo. Te piensas, bueno, pues luego a la tarde a lo mejor hace un poco más de sombra, que dice que habrá nubes y tal. Y no. Y se equivocan tanto los de la tele, como los de las páginas web. Exactamente igual. Exactamente igual. La oscuridad se presenta en el valle, la soledad inunda en las calles. El anochecero oculta el detalle, pero tu presencia es muy notable. Tu mirada me atrae como imanes. El peligro es inevitable. Con un solo gesto haré que hables. Grita en silencio quien es culpable. Salta, grita, recorre las calles. El último momento es inevitable. Y si alguien quiere cambiarme, yo gritaré quien es el culpable. Salta, grita, recorre las calles. El último momento es inevitable. Y si alguien quiere cambiarme, seré yo el único culpable. Mi libertad no tiene madre. La belleza es solo un detalle. Yo no estaré mi parte amable. Grita en silencio quien es culpable. Salta, grita, recorre las calles. El último momento es inevitable. Y si alguien quiere cambiarme, yo gritaré quien es el culpable. Salta, grita, recorre las calles. El último momento es inevitable. Y si alguien quiere cambiarme, seré yo el único culpable. Bueno, vamos a ver si hay agua en el parque, porque llevo, os enseño lo que yo pongo a la sombra, llevo esta. Vale, no la he cogido entera, la he cogido un poquito menos de llena entera. Y isotónica me he cogido, sí, un poquito más de esta. Nada, voy a ver si hay. Voy a pegar un trago más que llenar la botella para no estropearla con agua de esta. Pero por lo menos beber y tener una pequeña reserva de no gastar esta. Porque no me fío de que esté cerrada la tienda donde compro el agua. Y como esté cerrada, con este calor ya me va a ir muy justo para llegar a donde tengo que llegar. Bueno, me lo estoy tomando con calma. He andado algunos trozos que dan de mucho sol. Para no deshidratarme mucho e ir un poquito bien. Y ya, mira, con calma. Cuando refresca ahora un poquito, que se pueda, ya apretaremos. Bueno, apretaremos no, correremos normal, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. Voy sin gorra para que me dé un poco el aire. Madre mía. Se nota bastante el calor, bastante. No sé si lo he dicho antes, pero... Digo, macho, esto es como salir a entrenar las sables. Igual. A pasar calor. Bueno. Sin prisa. Al final... Al final dice, bueno, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Pues oye, si hace calor, si ves que vas jodido, pues disfrutar del paisaje y nada más. Voy a ver moverse el vientecillo, ¿eh? Moverse las hiervecillas y ya está. Mira, voy a indicaros un poquito a ver si acierto, ¿eh? A ver... A ver... Yo diría... Es que hay varios pueblos, para confundir, que no confunda Riels. Yo diría que Riels es aquello. A ver si veo yo el cañón por donde es. Allí. No estoy seguro y San Miguel del Fais se mete por aquello que hay así. ¿Qué veis? Son más oscuros. Así. Diría que hace así. Sí, yo diría que es allí. Porque eso no es... Vamos por aquí, que esto es... Vigas, si no me equivoco, eso de ahí abajo, que se ve como un poco más naranjilla. Creo que son vigas. Y Riels sería aquello. A ver si pongo yo la flecha bien. Ahí. Ahí. Eso sería Riels. Justo ahí. Y San Miguel del Fais estaría por allí y para allá. Y cuando nos metemos a los peñascos de arriba, es justo arriba. La montaña que veis arriba del todo, de las casillas, ahí arriba, justo al recto, eso es el peñasco de Riels. Creo que sí. Creo que sí. Que es ahí. Aquí había una marcha o algo. Ha habido MCR, motoclug, tres horas resistencia. Bueno, bueno. Pero si es con moto, como te digo. La moto es la que corre. Bueno, venga, vamos a seguir. Está abierta. No, no, no. No, está cerrada. Cerrada o abierta. Espérate. Está abierta. Parece que está abierta. Venga. Es aquí. No sé qué hacer. Faltan diez minutos para las cinco. Me da la impresión de que abren las cinco. Está cerrada la puerta. Así que no sé si esperarme diez minutos o irme con el agua que tengo. Tengo que llegar hasta arriba con el agua esta. A ver. Me quedan ocho kilómetros hasta la primera fuente. Me voy. El problema es que... Es que si luego por lo que sea la vuelta estuviera cerrado... Entonces la hemos cagado pero bien. En cambio si yo ahora cojo agua y aparte me dejo relleno y aparte me dejo para luego. Entonces ya va todo bien. He encontré una fuente aquí al lado. Hay que aprovechar los trocillos que hay sombrados. Tengo la mochila un poco floja. Tengo que apretármelas un poco las botellas. Lo llevo flojo. Aunque lo veáis que está ahí dando fuerte. Ha aflojado un poco el sol. Ha aflojado un poquito. Permite ya trotar. Pero mira el cabrón donde está. Pero bueno ya va permitiendo. Ya se va pudiendo hacer más o menos. Es que antes tenías que pararte cada uno por tres. Porque te agobiabas del calor. Pero ahora más o menos... Más o menos se va pudiendo trotar tranquilito. Pero bueno que te va dando. Pero bueno. Va permitiendo algo. Ir haciendo. Y... El teléfono de las Ultras. El teléfono de las Ultras. Pese unos 70 gramos. No estaba seguro sea en el 67. Pero luego digo, la batería me parecía que faltaba ponerla. Alrededor de 70 gramos en báscula. Así un poco que redondea cada 5 gramos. Pero bueno. Está bien. Dura muchísimo la batería todo lo que quieras. Te puedes poner la música. Y además la puedes... Como no es táctil. Es de botón. Digamos le das y cambias la música. Aquí le das. Clic, clic. Y vas cambiando para adelante y para atrás. Subes y bajas el volumen. Dentro de lo malo. Ya estoy optimizando todas las cosas para la carrera. Llevo dos bolsillos adicionales. En este en principio irá la cámara esta. La que veis. La que va grabando. Aquí pues lo que llevo por ejemplo. Españuelos. Que los puedo llevar en otro lado. Pero bueno. Españuelos. Y lo que llevo aquí es esto. Que luego muchas veces para los geles aquí me ocupa bastante. La botella de la isotónica. Con esto reago isotónica. ¿Vale? Polvo isotónica. Y ya está. Y prácticamente todo igual. Cable lo más corto posible de auriculares. Gorra atada. La gorra sí. Supongo que habrá que llevarla. A no ser que haga fresco. Lo mismo no la llevo. Lo mismo no la llevo. Reloj con algún tipo de atadero o algo. Porque te destroza la muñeca cuando le metes mucho kilometraje. La hebillita esa plateada. Clac, 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 clac. Te va dando y me va destrozando. O sea a partir de. Con 40 kilómetros ya lo te lo notas. Entonces ya hay que ponerle algo. O un aventaje o algo. Porque si no. Cualquier roce ya te va jodiendo. Con tanta distancia. ¿Vale? Y no sé qué más se me ocurre. Pero bueno. Ya voy reduciendo todo lo que se me va ocurriendo. Poco puedo reducir ya. El palo me queda a la duda. Si lo llevaré aquí cogido. El palo de la cámara. Pues me gustaría llevar el palo. Por otro lado me gustaría llevar también el casco aquel de cabeza. El arnés de cabeza. Porque habrá súper trepadas. Y habrá que llevar los palos. En una mano. A lo mejor la mano libre. Para agarrarte alguna rama. Y la cámara. O sea. No. Es que entonces estaría muy bien poder grabar esas situaciones. ¿No? Bajadas muy bestias. Subidas muy bestias. Por cuerda. Entonces la cámara en la cabeza es ideal. Voy a ver. Tengo que hacer más pruebas. Porque ya lo he probado un poco. Pero es muy pesado llevar el carnet en la cabeza. Entonces lo más probable es que. Me lo ponga a ratos. Y el resto del tiempo lo guarde atrás. Pero claro. Añadimos peso. Tamaño. Todo. Todo es incórdio. Entonces estoy buscando la mejor manera de optimizar el tema de grabación. La selva. Esta es la selva. De vez en cuando hay que pasar. Porque si no. Se cierra el camino. Como no pasamos ninguno. Que ya hace años estaba cerrado. Que no se podía pasar. Ya se está cerrando. Ya todo esto es nuevo. Todas estas de aquí son nuevas. Y al final se cerrará. Porque con que pase yo solo. No creo que lo aguante. Bueno. Ya salimos a la carretera. Ya enganchamos al pueblo de Riels. Voy al ritmo de la música. Llevo la Cristina Novelli. El... El... Hostia. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el tema. No sé qué. Angel. O algo así. Pero es una caña. Es una caña. Una caña. Esto anima a un muerto. A subir. Carretera. Ahí. Venga. Dale duro. Pero venga. Dale duro. Ahí. Con cojones. Venga. Decíais que queríais motivación. Ahora yo tengo motivación. A darle duro. Me cago en 10. Ahí. A toda la gente que está entrenando. Dios. Pegarle ahí. Echarle huevos. Y entrenar. Dios. Entrenar. Y ya veréis. Que el entreno a cambio. Los momentos que os va a meter de... De felicidad. De... Momentos guapos. De estar bajando algo. Ahí saltando para abajo. Yo que sé. Lo que sea. Ya veréis que... El trail no defrauda. De verdad. Hay momentos que vas jodido. Yo he estado hace un rato jodido por el calor. Pero oye. Te levantas y para arriba. Y para arriba. Y a darle. Y a darle. Y ya está. Y no hay otra. ¿Somos tíos o no somos tíos? Cago en 10. Y las mujeres lo mismo. ¿Somos tíos o no somos tías? Pues venga. A ver si me pasa de mujer un... En el Facebook. El otro día encontró un... Un mensaje. Ya sabéis que... A ver si en el Facebook la gente pone... Como vídeos muy guapos, ¿no? Mensajes muy guapos, ¿no? Así de... Bueno, pues... Había uno de una mujer mayor... Que decía... Me parece que le hablaba la hija. No estoy seguro, eh. Tengo que verlo. Me lo tiene que mandar. Y ya lo compartí en mi Facebook. RT3 Trailrunner. Vale, pues... Era una mujer que decía... Me he cansado de esperar. Porque le decía... Cuando... Pensaba que cuando tuviera los estudios... Encontré un trabajo... Y ya sería feliz. Luego diría... Bueno, cuando tenga los niños... Ya seré un poco más grandes... Ya estaré más libre y seré feliz. Y luego cuando me jubile seré feliz. Y la mujer, al final... Decía en pocas palabras... Me equivoqué. Tenía que haber sido feliz... En el momento. Joder, en el momento. Y no en pensar siempre... En un futuro. En un futuro. Tenemos lo que tenemos. Y nos tenemos que adaptar. Y lo que hay es lo que hay. Y no hay más. Lo que hay es lo que hay. Y... Intentar llevar las cosas... Lo mejor posible. Y ya está. Increíble. Ha subido una... Una comadreja. Pero llevaba algo amarillo en la boca... Pero no era... No era una presa. Porque era amarillo. No, no creo que fuera una presa. Como si llevara una pelota de tenis en la boca. Algo así. Una pelota de ping-pong. Algo así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, estamos llegando arriba a San Miguel. Vamos a cambiar el agua. Porque sí que llevo. Pero cambiar fuente por... Agua de fuente, digamos, de cloro a... Agua de manantial. Guau. Vale. Vamos a rellenar aquí. A ver así. Está un poco de lado. Aquí aguda, ¿eh? Aquí aguda me aguda. Para refrescarse, ¿eh? Yo ya tengo el truco lleno así y me pongo los dedillos ahí apoyados en aquella piedra. Así apalancado y más o menos pues puedo rellenar. Mira, ya vamos... Uf, dos horas. Normalmente aquí llego con dos horas y media. Llevo dos horas cincuenta y cuatro. Llevo veinticuatro minutos, ¿no? No, de atraso. Pero tampoco es tanto. Contando cómo ha ido todo de mal y... Ahora me ha llamado mi mujer porque tenemos un problema ahí en casa y... Y está un poco hablando por teléfono, pero bueno. No sé, perdí un poco de tiempo también. Pues nada. Tarda, tarda en llenar un poco, pero bueno. Llenará, llenará. Vale, esta la dejamos como lista. Y la isotónica me parece que... Es que esta isotónica está súper mal hecha. Voy a hacer nueva. Es que... Es que esta está hecha con agua. El grifo ya de allí, de una fuente y... No está bien hecha. Tampoco. Voy a rellenar, aunque sea la mitad. Hacer una isotónica decente. Ahora rellenaré con el bote que tengo aquí. Me lo preparo ya para perder el menor tiempo posible. En el bote. Esta es la aventura. La aventura de cada vez que se salen. La aventurilla. Venga, medio bote. Ahora se le pone un poco más. Entonces, ¿qué echaremos? Bueno, no se aprecia, pero bueno. Muy poquito. Este queda para siete kilómetros. Y ahí normalmente no hace sol. O sea que en principio... Con esto debería sobrar. Con lo que llevo. Ya debería llegar de sobra. Más o menos. A ojo, ¿eh? Ojo, cubero. Vale, pues ya está. Satónica. Y agua. Listos. Y venga. A darle hasta hacer los 26. Y darle la vuelta ya. Pasa que salga el 52. Voy a cerrar el grifo que se sale el agua. Pues ala. Venga. Vamos a darle caña. Encima para arriba. Bueno. A darle cañilla. Tres y medio. Cuatro y medio. A ver. Lo que hago. 25, 26. Me doy la vuelta. A ver. Es asfalto, ¿eh? Pero la zona es guapa. Mira, mira que zona más guapa, ¿eh? Es asfalto. Pero mira, mira, ¿eh? Es chulo, ¿eh? Cuando salgáis a correr... Mirad bien. Mirad bien porque nunca sabemos... Nunca sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Entonces... Yo estoy disfrutando ahora de estas montañas. Y... Las cosas nunca se sabe cómo van. Entonces... Aprovechar el momento. Disfrutar. Y ya está. ¡Vamos! 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 Bueno, estoy volviendo. Me he vuelto un pelín antes porque tengo un problema. No he hecho mujer que ven que vaya primero a casa pronto. Y bueno, tengo que volver a casa pronto. Así que... Me he vuelto un par de kilómetros antes. A ver cómo va. A ver cómo va. A ver cómo va. Así rieles. Y ya está. Vale. Pues nada. No ha podido salir más. 31 kilómetros. Tiene que hacer 52. Pero... No ha podido ser. Pues venga. Hasta otra. Adiós.